Bueno, buenos días en especial a cada uno de los tomadores de crédito. A cada uno de ustedes le consta la importancia que tiene para nosotros el crecimiento y el desarrollo de nuestra economía. Y yo creo que hemos sido muy exitosos en estos años. La provincia de Misiones es una provincia que a simple vista uno se da cuenta que ha crecido. Que ha crecido en su economía, que ha crecido en su producción, que ha crecido en su industrialización, que ha crecido en su infraestructura, que ha mejorado en sus niveles no solamente productivos, sino también en sus niveles sociales, los cuales mejoran siempre de la mano de una mayor producción. Lo cierto es que a la hora de imaginar la estructura productiva de Misiones, nosotros afirmamos criterios y definimos cuál es nuestra provincia, tiene elementos que la hacen tener ventajas comparativas y competitivas. y es una provincia agrícola, es una provincia forestal, es una provincia turística y es una provincia que tiene mucho comercio y muchos servicios por su ubicación geopolítica. Además el Estado, bien saben ustedes, ha apostado siempre a la obra pública como un dinamizador de la economía. Ahora, siempre que uno traza estas cosas, casi como una cuestión de manual, indica, bueno, lo que hay que hacer es agregar valor. Es casi una cosa que todo el mundo lo dice como, casi sin pensar, como que es algo que no se discute y claro, porque es así. Así, la agregación de valor genera empleo, genera renta y genera una diferencia entre lo que es la producción primaria. Y en eso la provincia se debate y en el día a día de la gestión pública, en cómo uno logra que nuestra producción primaria tradicional funcione bien, cómo además a esa producción primaria le agregamos otros esquemas de producción y cómo vamos agregando valor. Y cuando hablamos de la agregación de valor, tenemos a su vez dos grandes vertientes. Agregar valor a los productos primarios de la Academia Misionera y agregar valor a todo el resto de las cosas que se puede hacer aquí. Y hoy es una jornada donde estamos casualmente mostrando con muchos ejemplos, diversos ejemplos, variados ejemplos, como el misionero emprendedor, como el misionero trabajador, sigue cuidando su economía regional tradicional, pero a su vez sigue pensando en el proceso de agregación de valor. Y cuando vemos el proceso de agregación de valor, vemos que tenemos esas dos vertientes, lo primario y lo que no existe en la provincia. Toda producción primaria atraviesa momentos buenos y momentos malos, mucho más aún cuando su composición del mercado está dada por el comercio exterior en un porcentaje altísimo. Eso es lo que ocurre con la economía tealera. La economía tealera de la provincia de Misiones tiene sus baiveles, no tan profundos como otras actividades, pero los tiene, y tiene una enorme dependencia del mercado internacional, donde la ecuación del precio y cantidad termina siendo muy aleatorio y variable, depende del tiempo. Bien, nosotros en este momento estamos atravesando una situación compleja, una situación compleja en la que no solamente tenemos un problema de demanda en cantidad, sino también tenemos un problema de precio. Y ese problema de precio está dado por una situación de competitividad, que yo lo digo siempre, más allá de la presencia de un funcionario nacional, que él lo sabe, nosotros estamos con un problema en este momento de la Argentina, de un problema cambiario. Ese problema cambiario que el gobierno nacional no lo puede resolver de la noche a la mañana, producto de que la Argentina, cada vez que vos tocas el tipo de cambio, genera un efecto inflacionario increíble, como no ocurre en otros lugares. Entonces, nosotros tenemos que afrontar una problemática internacional agravada por una situación propia de este momento de la Argentina. Y el gobierno nacional sabe eso. Por eso nos ayuda con recursos. Por eso el gobierno nacional se distingue de otras épocas, porque sabe que ante la coyuntura de una actividad económica, te ayuda con recursos. Y nosotros somos testigos, lo que nos ha ayudado en el año 2009, por ejemplo, 2010, con el precio de la hierba, cuando en ese momento la hierba era lo que necesitaba, y lo que nos ayuda ahora con el precio del té. Cuando el precio del té claramente tiene un problema, donde se está exportando menos, no hay dudas, donde hay menor precio internacional, medido en dólares, porque vos no podés corregir el tipo de cambio año a año subiendo el precio en dólares, pero hasta en dólares tenemos una bajada de precio internacional, y donde además hay una producción mayor producto de lo que siempre se da cuando viene la corriente del niño y empieza a ver lo que es muy bueno para el té en términos de producción de cantidad, que es lluvia y sol, lluvia y sol, lluvia y sol. Y eso se está dando, entonces en esa ecuación vemos que hay una gran oferta en un momento en donde la demanda está contraída y donde se coloca en el mercado internacional a precios no de los mejores. Ahora, esta situación, la provincia de Misiones la vivió cíclicamente durante décadas, desde que uno se puede acordar, pero no todas las veces hubo un Estado nacional y provincial que ante una situación coyuntural como esta asume la responsabilidad que impone los recursos, que no son pocos los recursos que se están poniendo. Los otros temas son importantes porque son la agregación de valor, la agregación de valor con desarrollo tecnológico, con incorporación de nuevos procesos, de conocimiento, de emprendedores nuestros, y es acá donde yo resalto que estamos agregando valor en productos misioneros como puede ser la bandioca, en caso que se han trabajado y se han entregado créditos, pero también lo que nosotros necesitamos como provincia es solamente producir de todo. Muchas veces planteamos esto y tenemos una ubicación estratégica espectacular, una ubicación geopolítica muy buena. Para eso el conocimiento es lo que distingue. Si una islita como Japón produce de todo, no teniendo producción primaria, casualmente es porque son los obsesionados del trabajo y de la innovación constante y del conocimiento infinito, y por eso logran producir de todo. Y después, bueno, después de Japón ya aparecieron todos los otros vecinos de ellos que también hacen de todo y a veces mejor que los japoneses, pero ellos han dado el paso inicial en este modelo. Entonces, que acá estemos produciendo elementos vinculados vinculados a la ortopedia o a la atención de la medicina en lo que son equipamientos, o que podamos producir golosinas, o que podamos desarrollar aire acondicionado sin sus servicios y sistemas, que podamos hacer cosas vinculadas a la metalmecánica, que mucho también va vinculado al trabajo agrícola. Son cosas que nos muestran el potencial que tenemos. Yo en el para adelante creo que un desafío de la Comunicidad de Misiones es profundizar el desarrollo industrial y generar incluso elementos que sean atractivos al desarrollo industrial. Y creo que son cosas que uno las hace en un tiempo, y creo que este es un tiempo donde tenemos el desarrollo de los parques industriales, madurado el parque tecnológico, instituciones como el CEDID, que han podido madurar y que en este momento es un momento donde podemos pensar en atraer esas industrias. Por lo pronto, lo que estamos haciendo es ayudando mucho a los emprendedores misioneros. Pero hay que atraer, hay que atraer agregación de valor de inversores que vengan de otros lugares. Para eso también siempre estamos. Por eso, el Estado presente asigna los créditos hoy, no tenemos banca pública, pero el Estado sí tiene los recursos y confía. Y esa relación de confianza se tiene que honrar. Ustedes desarrollando primero lo mejor, lo que saben hacer. Los que se llevaron la plata para el tema del té, cumpliendo con el precio, haciéndole llegar el pago a los productores, aguantando este tiempo de flaca demanda. Y los que se pusieron en cosas nuevas, el desarrollo de agregación de valor, desarrollando lo que se han comprometido. Eso es lo primero. Luego, obviamente, devolver esa plata, que es un crédito blando, ventajoso, porque con esa plata, en un fondo rotatorio, luego se le da otro. O le puede devolver a ustedes, porque más de uno son los productores, son desarrolladores misioneros, que ya han recibido una, dos y hasta tres veces créditos, porque así lo justifican. También tuvimos créditos vinculados al turismo, con gente que ya nos conocemos, subsidios a cooperativas, porque en definitiva, en el esfuerzo compartido de cada uno, trabajando para el desarrollo de la producción primaria, de la industrialización de los servicios, en la provincia de Misiones, iremos creciendo más y creciendo más. Muchas gracias al gobierno nacional, y al Real Ministro, a la ciudad de FIRA, a la ciudad de FIRA, a la ciudad de FIRA, que les gusta hacer un aplauso, y a la ciudad de FIRA, y a la ciudad de FIRA.